Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Continúa el paro de maestros. Después de una jornada de más de 20 horas, los ministros de Hacienda, Trabajo y Educación se levantaron de la mesa temporalmente para pedirle a representantes de FECODE que estudien las alternativas que les presentaron para volver a las aulas y levantar definitivamente el paro, que ya cumple 13 días. Voceros de los maestros aseguraron que el encuentro ha sido cordial pero que aún no se llega a un acuerdo definitivo y que continuarán en paro. Un sólito robo en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Un ejemplar de la primera edición de 100 años de soledad con la firma de Gabriel García Márquez fue hurtado de una vitrina en la que estaba bajo llave en el pabellón de Macondo. El ladrón arrancó la chapa de la vitrina y se llevó el libro sin que nadie se diera cuenta. Plan especial de seguridad en Transmilenio. El ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional anunciaron el incremento del pie de fuerza en el sistema masivo de transporte. 400 uniformados prestarán mayor seguridad en diferentes horarios. Además, ofrecieron un millón de pesos de recompensa a quienes denuncien o den información que conduzca a la captura de delincuentes en el sistema. El gobierno de Nepal dará máxima prioridad a la reconstrucción de los monumentos y lugares históricos destruidos por el terremoto, en el que también cayeron 200.000 edificaciones. Para eso, el gobierno pide ayuda a la comunidad internacional y pide una donación de 2.000 millones de dólares para iniciar esfuerzos de recuperación. La Guardia Costera Italiana sigue rescatando inmigrantes en el Mediterráneo. Este fin de semana llegaron 6.800 a las costas de Italia. Se habla de 10 muertos entre los inmigrantes africanos. Tres de ellos estaban en una lancha neumática en la que viajaban 105 personas. Otros cuatro cuerpos fueron encontrados en otra barca en la que iban 73 personas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que usted puede seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol y que los esperamos en una próxima edición informativa. Hasta pronto.